No sé qué pasó, de repente estoy consciente No sé qué pasó, de repente estoy consciente No sé qué pasó, de repente estoy consciente Tengo mi alma tendida al viento Un puñado de sal para quitar el hielo Tengo mi alma tendida al viento Un puñado de sal para quitar el hielo del corazón Aún recuerdo bien a los que dicen no sueñes con tonterías Harto de escuchar, doy un vuelco a su bandeja de mentiras Tengo mi alma tendida al viento Un puñado de sal para quitar el hielo del corazón Tengo mi alma tendida al viento Un puñado de sal para quitar el hielo del corazón Tengo mi alma tendida al viento Tengo mi alma tendida al viento Un puñado de sal para quitar el hielo del corazón Tengo mi alma tendida al viento Tengo mi alma tendida al viento Tengo mi alma tendida al viento